Eh, era por aquí en alguna parte Bien, 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 bien No me he perdido tanto esta vez A ver vosotros Hola, no podéis llegar al mejor momento Ha caído un bloque, jojo, desde la cascada Qué oportuno Os vamos a fabricar un estupendo martillo con el bloque que cayó Pero como sois dos, os lo tendréis que turnar, supongo Fu, fu, fu Como, vale, un momento Para no causar confusiones, como todo se llama aquí Como risas, os reís, fu, fu, fu Aposta Vale, hacía mucho que nos forjamos un martillo, nos hacía mucha ilusión La verdad Tanta que os hemos hecho dos martillos en vez de uno No, encima de Del yunque hay un martillo Esos martillos os darán mucha fuerza Aquí tenéis un martillo para cada uno Has conseguido dos martillos Al precio de uno Ya tienes una nueva arma Bien, antes de nada Vamos a mostrar cómo utilizarlos Cada arma tiene su propio ataque tándem Entonces nos van a explicar Primero lo que hacen en el mundo Y luego el ataque tándem A lo mejor el ataque tándem no me lo explican ellos Pero bueno Creo que me han dicho que tengo un martillo Efectivamente Usar el botón A para golpear Eso es todo Cambiar con R y luego A O sea, el personaje delante La... Vale, la acción que el personaje Delante realiza con el botón A Se llama acción simple La acción que el personaje Realiza con el botón B Se llama acción tándem Ahora luego veremos Es muy importante que aprendáis Estos conceptos básicos Chicos, podéis romper rocas muy duras De un golpe ¿Por qué no podéis romper la roca De la habitación de al lado Para comprobar su resistencia? Vale, a ver R Vale, puedo cambiar con L Cambio al de atrás Con R cambio al de adelante Si Mario pega con el martillo Pues efectivamente romper roca Si Luigi pega con el martillo En este caso todavía no pasa nada Porque no me dejan hacerlo Pero bueno Porque estoy dentro de una casa Y ahora va a ser súper confuso Porque van a tener que alternar aquí Los botones de adelante y atrás Cuando quiera hacer el salto Combinado con cambiar de personaje Y su padre Pues esto va a ser muy divertido Los controles Va a ser súper entretenido Vale, a ver Suelo de verdad Creo que aquí lo podré comprobar Si Luigi mete el martillazo Aún no Me lo tienen que enseñar Aún no lo puedo hacer Me lo enseñarán después A ver Mario ¿Ves? Mario el martillo Aún no me dejan Vale, luego van a tener Fuera del mundo Supongo que saldrán los dos hermanos Estos La guardia espacial Esta O los guerreros Estos del espacio A A explicarme Cómo se hacen Los ataques estos Pero bueno Vale Ahora que tengo los martillos Había una zona Por la que no podía pasar Porque estaba un tortugo Y imagino que la solución Será martillearle Digo yo Es la única opción lógica Vamos a ver Luigi Necesito que saltes Bien Estoy por donde tengo que estar Acabo de volver He vuelto a la frontera Vale No es por aquí Es un pequeño desvío ¿El audio va retrasado? ¿Hola? No sé No puedo El audio del juego O el audio mío Porque eso es posible Porque a veces atrasa la cámara Un poco No sé por qué Porque ya digo Como La cámara Los que veis en la visión en directo Tarda un rato en configurarla Porque a veces me ignora Entonces a lo mejor Si hay algún problema con la cámara Pues no puedo hacer No puedo hacer nada Era por algún lado Por la cueva Esta Creo que había que entrar Por una cueva No veo por qué no He de entrar por una cueva Ahora Por esta no tiene pinta De que sea ¿No? Aquí había algún objeto Por arriba Y poco más ¿Cierto? Ah Es el audio en general Qué extraño A ver Ahí no soy suficientemente fuerte Para que pueda distinguir ¿Es el audio de la cámara? Ah Vale Es que Si Es que Bueno Eso pasaba Me pasaba antes Lo del audio Retrasado Pero se suponía que ya no Vale Era por aquí Definitivamente A ver La tortuga me dice Da igual con qué me deis No vais a conseguir apartarme Por al menos eso creo Salvo que No hables Luigi ¿No? Hay un problema Y si hago así No Mario Deja la violencia Que está mal Macho Sigo spameando botones Porque pienso que es un diálogo Vale Luigi Dale En cuanto me acerco Hablo Esto es un problema No No quiero hablar contigo Tontaco Quiero Utilizar la violencia Para resolver mis problemas No voy a poder Vamos a ver Tiene que haber algo Que Que hacer A lo mejor Ahora Hay algo que puedo hacer En algún otro sitio Para poder pasar Definitivamente Esto no Nada O sea Problemas Como siempre Live stream No está nunca libre de problemas Se ha caído un segundo Pero bueno Ya estamos de vuelta Esperemos que a todo el mundo le vaya Una cosa que me he dado cuenta Justo cuando se ha caído A lo mejor No se ha visto Lo más probable es que no se haya visto Que también Cuando le meto martillazos Con Luigi Y a Mario En lugar de saltar encima Tira solamente como una onda Aquí Tira un Hadoken En lugar de De tirar el agua de una Y si hago esto Aquí creo que tenía más potencia ¿Verdad? Pasaba Otra cosa Me han dado un puñetero champiñón Ha merecido la pena Yo creo que no Pero vale Bien Entonces Estoy atascado Porque La puñetera Tortuga Es inmune a mi martillo Por lo visto Es inmune a mi martillo No O sea Las convenciones sociales Me dicen que cuando me ponga Delante suyo Tengo que hablarle Pero martillearle No es una opción ¿Está de mala educación? Pues sí Pero No me importaría Espérate un momento Donde vimos Al tontolaba Del ¿Cómo se llamaba? El El esbirro jiji No sé por qué No sé por qué Me he preguntado Cómo se llama un enemigo Si se llaman Tos igual Jiji, jaja, jujú Y gruñón Pero 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 no es por aquí tampoco Súper confuso Vamos a ver Era donde estaba antes Me parece que tiró Arriba para la izquierda O algo así Lo malo es que Los decorados Se pasen todos mucho A ver Las dos casas estas Un momento Tú no serás capaz ¿Verdad? Grácil Y valiente pájaro ¿O se ve hasta la cima? Pues no No quiero Pero mira No sabía que era una opción Que no quiero ir a la cima Pesado Creo que había otro camino Por aquí Que es por donde Tengo que continuar Supongo Por ahí no es Por abajo Puede ser Aquí hay piedra Ya es Vale Estas piedras son demasiado duras Porque son de otro color Y eso explica todo Se llama ¿Cómo el esbirro? Le llamaron esbirro jiji A no ser que de verdad Se estaba riendo Mientras dijo que era el esbirro Que también es otra posibilidad Pues Mira que bien Había un camino Donde me encontraba El puñetero esbirro ¿Dónde está? Por abajo Espérate ¿Por aquí? ¿Puede ser por aquí? Una casa de mierda Nada interesante ¡Ah! Bien Estupendo Maldita sea ¿Qué haces delante, Luigi? Tu casa ¡Bien! ¡Progreso! No, Luigi O sea, Mario No seas tan violento Que pones nervioso a Luigi Vale Es que Ya digo El pueblo A veces Lo malo de hacer Un RPG en dos dimensiones Que Los caminos Por lo menos a mí me cuesta Son un poco confusos Sobre todo como Hay que ser consistente En la decoración Pues Resulta Fácil perderse O por lo menos a mí Me resulta súper fácil Perderme en estas movidas A ver Aquí no hay agua ¿Verdad? Sería demasiado pedir ¿No? Un ayuntamiento competente Que haga que la fuente funcione Si algún chiquillo Como siempre Habrá puesto El típico palo Ahí Para tocar los cojones Para que salga el agua a presión Y luego se ha cargado la fuente Eso tiene que pasar En todos sitios pasa Mira, ya está Ya hemos conseguido arreglarlo Somos fontaneros Al fin y al cabo Eh... Pues apagar esto No hay mucho misterio ¿Cuánto trabajo ¿Cuánto trabajo por una piedra? Madre mía Vamos Ah, vale Esta vez lo tengo Los dos a saltar Quiero Todos los dineros Así que venga Saltar súper desincronizadamente Quiero mucha pasta Mario, coño No estás a lo que estás Bien Voy a guardar Guardar Es un... Dios No puedo guardar Digo, lo han puesto demasiado lejos Son malvados Vamos a continuar entonces Vale He hecho lo que he podido Esperemos que no se cuelgue Mucho Esperemos Eh, mierda Luigi ¿Qué haces? Estate quieto Rompamos todas las piedras Aunque no haya ninguna necesidad En absoluto de romperlas Todos Tranvío misterioso A la fábrica de la montaña Juajua capacidad de dos personas Qué oportuno Por cierto Pero Antes de eso Oh, uh, uh Eh, Mario No Guay Cosas gratis ¿Para qué hacen falta? Ya digo En las tiendas Comprar objetos Es tontería ¿Puedo volver a subir aquí luego? No me gustaría dar un voltio muy grande Parece un poco grande de más Pero Me acaban de encerrar He perdido el juego A ver Luigi Dime que saltas a esta altura Bien, estupendo Nos ha salvado Pero Pero no se lo digas a nadie No te creerían Vale Al tobogán feliz este A la montaña misteriosa Uh Un Perro verde Y otro hombre cactus Pero tejano esta vez Querido amigo Vaya Hacía mucho que no Pasaba nadie por aquí Si os montáis en esa vagoneta vieja No se lo diré a nadie No sé Lo que no sé Esto ¿Dónde es yo? Saltad para conseguir diamantes Si os acercáis Al boom Peligro Usad la linterna Para alumbrar bien Veo que me he extendido mucho Ya sabéis como somos los mayores Entonces ¿Vais a montaros en la vagoneta? Las instrucciones son para los perdedores Si Sin duda ninguna Cada uno en una vagoneta Hostia Hostia Luigi Luigi Estas bien Hermano Hostia Salta la vagoneta entera ¿Qué es eso? ¿Es una pila? Ah mira Me recarga la luz Luigi Ah no Que eso era yo Coño Perfección de profundidad Ya digo otra vez Esta es mía Mía Bien Estupendo No es que vaya muy rápido La vagoneta Pero Ah vale Son rojas y verdes Por si acaso Sois total y absolutamente inútil Como estaba ocurriendo Para no darme cuenta Vale Uh Ah mierda Que me he empanado Pensaba que la cogería sin saltar Que digo yo Que a Luigi le está alumbrando Mario Pero Luigi no tiene que alumbrar pollas O sea ¿Cómo estás en la parte Sin luz ninguna Luigi Se me está dando muy bien el minijuego Me he saltado ya como 5 o 6 Pero no pasa nada Que de todas formas O sea Lo único que me estoy distrayendo Como un imbécil Pero no es Lo único es la confusión De los botones De quien tiene que saltar En cada momento Pero Ah Hacía falta 10 para pasar Hemos completado el minijuego Somos básicamente Los mejores del universo Esto lo comparas Con las partes de vagoneta De De Donkey Kong De Donkey Kong Country De los nuevos Donkey Kong No tiene nada que hacer Vamos Pero bueno ¿Habéis vuelto? No El recorrido del vagón De mi vida Está a punto de terminar Sin embargo El vuestro No ha hecho más que empezar Estáis en plena forma ¿Dónde te has comido al perro? Es lo que ha ocurrido Hemos llegado al mundo invertido No puedes ser la misma persona ¿Cómo has llegado hasta aquí Más rápido Que las vagonetas Más lentas del mundo Por cierto Seguramente Caminando Llegamos más rápido Esa es la explicación Que hay Que el perro no Voy a no guardar No hemos hecho nada En realidad Voy a dejar Más objetos Frutos ¿Para qué sirven los frutos? ¿20 corazones? Ah Cura a los dos Ah Guay O sea El típico objeto cheto Que cura a los dos personajes Estupendo Voy a romper todas las piedras Porque no podemos dejar aquí Las cosas tiras A quien se podría tropezar Y demandarnos ¡Ey! ¿Será el príncipe? Tiene que ser el príncipe Ah No Ah Que habéis venido Por fin a explicarme Lo que ya estaba diciendo yo Que hay más cosas Que se pueden hacer Con los martillos Se os ha olvidado una cosa No os hemos enseñado Cómo usar el martillo En las batallas Y tampoco La acción secundaria Que tienen en el mundo Real Pero vale ¿Estáis listos? Eh Estupendo Sí Os lo explicaremos Durante la batalla Luchamos Luchamos contra vosotros Para usar el martillo Pusar el botón A Y el botón B Sí Como siempre En vez de echaros una charla Será mejor que lo hagamos juntos Primero tenéis que seleccionar La opción ataque simple Y después martillo Ah Ah Guay Estupendo Pues martillo Martillo Ah dios El otro se va a llamar yo ¿Verdad? Va a ser martillo Un momento Tienes que pulsar el botón A Hacedme caso Aunque con la cabeza tan dura que tienes Seguro que os pase algo Dudo que os pase algo Tenéis que golpear con el martillo Con mucha fuerza Con muchísima fuerza El de verdad Tiene que pulsar el botón B Fuerte para golpear Pero Como sabemos que es un podo de enclenque Tú le tienes que dar solo ligeramente fuerte No muy fuerte Ahora intenta defenderte con el martillo Ahora Sí Tienes que mantener pulsado Mantener pulsado Le da un toque sin querer Hazlo otra vez Si es que no le he llegado a dar el botón Ya le estoy dando el botón ¿Estás orgulloso de mi mamá? Ah Me estaba rascando el ojo Creo que dice Tienes que mantenerlo el tiempo justo Pero no tanto Porque me he pasado Porque no lo he estado soltando Tienes que soltarlo cuando cojas fuerza Hazlo otra vez Lo intento Ya está Ahora Bien Escúchame bien Bueno, no está mal ¿Queréis probar otra vez? No Me lo sé todo Su super mega bien Para atacar Te pones detrás Sueltas el martillo con todas tus fuerzas Para defender es igual Pero sueltas el botón Mientras estás acumulando fuerza Así no puedes fallar A practicar Entendido Lo único que Según Según que ataque Automáticamente utilizan el martillo Tienes que fijarte en el cono Para saber si están haciendo Lo del martillo Entendido Pero me he saltado algo En el reino judía No vais a ningún sitio con los saltos Tenéis que aprender más movimientos Para enfrentaros a los monstruos Seguro que vosotros podéis con todo esto Bueno Y si no es así Tendréis que devolver los martillos Para montar en la vagoneta Habrá que volver Para montar en la vagoneta Habrá que volver al pueblo Las vagonetas son divertidas Y están llenas de suspense ¿De qué me estás hablando? Sí, llenas de suspense ¡SUSPENSE! ¿De qué está pasando? ¿Por qué se emocionan tanto Las vagonetas? Vale Voy a decir a lo mío Luigi Abuso un poco de Mario Todavía no puedo hacer el movimiento Este ya volverán Aquí Tipicol A explicarnos más cosas del martillo Porque no hemos acabado Madre mía Esto me parece que mañana Lo rompemos Tan buenos que eran los martillos La mitad de los sitios No podemos pasar Porque hay un montón de rutas Que hay que tener martillos mejorados Es un RPG Necesitas más poderes Para pasar por más sitios Básicamente A ver Vamos a hacerlo bien Luigi esta vez Eso es Sincronización Madre mía Estoy que lo tiro No Luigi Ya la has cagado Podemos habernos llevado Por lo menos Dos monedas más Oh Ah Vaya Pues ya me dirás Cómo muevo eso Hay algunos puzzles Que no recuerdo Vamos a seguir Golidmeando Sin rumbo a ninguno Hasta que Hasta que me encuentre Algo ¿Qué puedo hacer? Ah Mierda A esto Mejor no saltarles Si os habéis dado cuenta Llevan pinchos Los pinchos son malos Eh Dilesia Bien Ahora Me han explicado los martillos Porque básicamente A todos los enemigos No los voy a poder pegar Con los martillos O sea No los voy a poder pegar A base de saltos Evidentemente A estos enemigos Ni los voy a intentar Eh Buen trabajo Luigi Aquí La diferencia Con el Mario RPG Es que no es El objeto Que tengas equipado O sea No te equipan los objetos Te los van dando Por historia Y ya puedes elegir Dentro de la batalla Si utilizar una cosa U otra Ah Claro Puedo Puedo atacar estos antes No sé por qué Intento atacar con Luigi Vaya Puedo sacar el martillo Y atacarles con el martillo Y he hecho mal El ataque temporizado ahí Bien Luigi Venga Venga No eres totalmente inútil Hasta que haces esas cosas Bien Si sacara el martillo Pero es que Tranquilidad Ahora Mierda Intento atacar No he podido Si atacan con el martillo Creo que hago lo mismo Que saltar encima de ellos Pero tengo que estar Un poco atento Y no alobarme Antes de nada Aún no me han explicado Los ataques Tendré momento Ah No tengo todavía El otro ataque Vale Nada Salto rebote Salto su puta madre A esta gente También le va a dar lo mismo Porque siguen teniendo Pinchos encima Ah casi Sé que puedo Bien Lo he hecho Lo acabo de hacer Bien El El martillo aquí Les estunea De la hostia Uh Ese bigote A ver Joder Si que hay lag Eh Va y viene No sé por qué es Me han dado una Me han dado una judía jaja ¿Dónde está la judía jaja? ¿Y para qué sirven? Ah Espera Te harán para lo de los cafés No me las muestran en el inventario Todavía no hemos llegado Hay una ciudad luego Que en la ciudad más bien principal Voy a poder hacer un montón de polleces Fortaleza del castillo A lo mejor es a la ciudad siguiente que voy Eh Lo de Coño Hola A esa gente si que le puedo saltar ¿Verdad? Vamos a hacer un ataque Salto bros Mega guay No me habían mejorado la habilidad A ver si es que es alguna opción que hay que coger antes Ah Casi No consigo hacerlo nunca De verdad El ataque de Luigi Ah Cuando empiezas con los martírios puedes marearlos o quitarles vida Madre mía Demasiás enemigos por aquí Quiero explorar Quiero golinme Ah Esperate Esto era un jardín Que era un poco puzzle ¿Verdad? ¿Dónde va a salir aquí el El correcamino subterráneo este? Me acabo de dar cuenta de que Mario tiene Ah no Dos de vida Está viendo No Eh Si no lo revivo me pregunto yo ¿Qué dice? Oh No Ups Luigi Un poco lento ahí Me pregunto si no lo revivo Revivirá solo No he recordado que había animaciones Con uno de los hermanos muertos Usualmente era raro Ah Mario aparece cansado ¿Pero está vivo? Si Le recuperaron un punto de vida O sea que los champiñones mejora Si quiero me los puedo guardar Vale Ah Así un pequeño desliz No me está dando cuenta Me cuesta fijarme en la vida de la gente Eh Joder No No hay Hay un montón de bichos por aquí Y no sé Donde tengo que irme ¿Por qué todos los árboles tienen sonrisas tan bien? Esta roca será de las que no puedo romper evidentemente Efectivamente Ah Lento ahí con el martillo Por ahora no es que puedo meterles martillazos Uy que mal Ahora es cuando El tiempo El tiempo no lo he conseguido todavía El tiempo en el que tengo que hacer las cosas Según me van dando unos objetos Tengo que ir aprendiendo de nuevas Ahora Luigi tiene más experiencia que Mario Increíble Porque Mario ha muerto Au Vaya Pero el bígote de Mario siempre será mejor No Mala idea Luigi Mala idea Así mejor Mala idea Mala idea Mala idea